Estimados amigos del canal musical Afrolatino, quiero informarles que este es nuestro primer capítulo de una serie de cápsulas audiovisuales que voy a proponerle a la ciudad de Bogotá o a toda la comunidad musical en compañía, es decir, con el concurso de personas que vivieron en esta ciudad en la década de los años 60, parte de los 50, 70, 80 y el propósito de realizar estos documentales es contribuir a rescatar, si se puede decir el término, o reconstruir aproximadamente una breve historia de la llamada música tropical en la capital de la República de Colombia. Estamos en pleno corazón de esta ciudad, estamos en la Plaza de Bolívar, un sitio muy emblemático de esta ciudad y voy a tener el placer de invitar a unos personajes, unas personas que nos acompañen a visitar algunos establecimientos nocturnos, radioteatros, emisoras, bueno, hoteles, en fin, con el fin de traer remembranza de aquellas agrupaciones, cantantes, compositores, en fin, esta es una ciudad que, pues, hay que decirlo, Colombia es un país centralista y de lo que ha pasado en Bogotá ha repercutido en muchas de las ciudades del país y a nivel internacional. Tiene un historial larguísimo que, pues, sería imposible abordar todo esto. Entonces, repito, esto es apenas una pequeña aproximación hacia la historia de la música llamada tropical, bailable. Sí, ya más adelante yo voy a hacer una contextualización para explicar de dónde viene todo esto, de la música costeña, cuándo llegó a Bogotá y en qué lugares se presentaron las grandes agrupaciones, en fin. Comprenderán, pues, que esto lo hacemos con el propósito de contribuir a la memoria histórica de esta ciudad que ha sido muy, muy, muy extensa. Entonces, yo me he basado con base en algunos textos, voy a mencionar uno o dos, el libro de Peter White, Raza y Nación. Bueno, hay otros textos que me he basado para, digamos, tener referentes, pero también es importante que sepan que voy invitar, entre otros, al doctor Maestro. Muchísimas gracias por su compañía. Entonces, usted nos va a guiar en algunos lugares que usted conoce aquí en Bogotá desde el año 60, 60 por allá. Yo quiero agradecerle a él porque apenas nos hemos estado viendo por acá y en el transcurso de hoy y de estos días vamos a hacer unos recorridos por algunas emisoras, radioteatros, en fin, que obviamente, pues, ya esta es una ciudad muy transformada. Todo está cambiado porque han pasado, bueno, más de 60 años, pero lo importante es como que quede un poco registrada la memoria de algunos lugares donde se hizo música. Ojalá que, pues, esto no es todo. Si alguien quiere retomar esta idea y hacer algunos documentales, ojalá, para que no se pierda la memoria. Maestro, ¿cómo? ¿Dónde? Estamos aquí ubicados en pleno corazón de la Plaza de Bolívar de Bogotá y en este lugar, pues, supongo que también ha habido... Yo recuerdo en el año 1980 yo vi en la orquesta, bueno, esta es una anécdota como para decirles, vi tocando aquí la orquesta Los Rivales, Los Rivales acá. Entonces, aquí, en esta Plaza de Bolívar, aquí donde está, bueno, el Palacio de Justicia, siempre hacían templetes, no sé cómo le llaman aquí. O sea, se presentaban orquestas y a muchas agrupaciones. Aquí actualmente se llevan a cabo los festivales al parque, roca al parque, salsa al parque. Hace poco. Teatro al parque. Teatro al parque se lanzaba aquí la muestra. Ah, teatro al parque. Bueno, aquí hace poco se hizo el festival Joropo al parque. Ahorita pronto viene el festival Vallenato al parque. En fin, cualquier tipo de evento, si eso lo hace el distrito. Entonces, maestro, ¿qué destacamos? ¿Usted qué puede decir de la música tropical en Bogotá, como manera de introducción? ¿Qué vamos a visitar? ¿Qué sitios vamos a visitar? ¿Dónde usted va a hacer el favor de guiarme? ¿A dónde me va a llevar? Bueno, como primera medida quiero comentarles que estamos en la Plaza Mayor de Bogotá, la Plaza de Bolívar, donde si las personas que han pasado por acá se confluyen los poderes. Tenemos el poder legislativo, el poder de justicia, a nuestra espalda está el Palacio Cardenalicio, que sería lo de las autoridades eclesiásticas. Igualmente encontramos la Alcaldía Mayor de Bogotá, que concluye acá. Este era el sitio de reunión en épocas remotas aquí hacia Mercado. Posteriormente, esta Plaza de Bolívar era una plaza llena de jardines. Era donde uno venía a hacer sus paseos, una plaza con jardines, pasaban carros y muchas actividades. Hoy en día, ya que la transformaron, entonces el único edificio moderno que hay es el de el Palacio de Justicia. Sí, nuevamente fue incendiado en el Palacio Líbano, donde se encuentra la Alcaldía Mayor de Bogotá. En ocasiones ha presentado ahí en un ventanal de la Alcaldía. Recuerdo yo hace unos 20 años años, vi a Rafael. A Rafael lo presentaron en los ventanales de la Alcaldía de Bogotá, cuando la Alcaldía era Lucho Garzón. Y como decía el Maestro Mane, aquí se hacen las plataformas para los festivales llamados de Alparque. Se inician el Festival de Salsa, el Festival de Teatro, el Festival de Música Vallenata y la plaza se llena de mucha gente. Para ver estos conciertos años, tiene buena acogida, con lo cual demuestra que Bogotá es una ciudad flemática. Es una ciudad donde se mueve todo el país, de todas partes ahí en este país. A continuación, nosotros en el recorrido que vamos a hacer con el Maestro Mane, vamos a visitar una emisora donde se originó la nueva Paola, que trajo un cambio en la vestimenta, los vestidos de la época. Supongo que iremos a visitar el Teatro Gaitán. Pues los sitios, voy a mencionar algunos. Bueno, la emisora Nuevo Mundo de Caracol, la emisora, otras emisoras, vamos a visitar Radio Continental, Radio Santa Fe, la HJCK del Mundo de Bogotá. Bueno, y otros lugares, ¿no? Donde se hacía y se grababa. La muestra es grande porque también no hay que olvidar que la emisora de la música moderna en los años 60 originó también dos movimientos muy importantes de 1960 a la década del 60 al 70, que, bueno, los tipis y el movimiento nadaíste, que cambiaron bastante las costumbres de los bogotanos. Qué bueno. Estoy bienvenidos a este recorrido. Sí, muchas gracias, Maestro. Pues quiero decirles que voy a invitar a otros colegas de Azodiscol, de melómanos, coleccionistas. Hemos tenido la oportunidad de compartir tertulias y se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos unas memorias audiovisuales para que no se pierdan las nuevas generaciones, inclusive personas, músicos, que yo, inclusive, hay lugares que no sé dónde quedan y el maestro me va a hacer el favor de guiarme. Entonces voy a invitar a, tal vez, los hermanos Portacio, bueno, en fin, a otros maestros y voy a tratar de complementar con algunas fotografías de los años, tal vez, 60, 50, 60, para ilustrar un poco estos documentales con algunos audios de fondo. Y lo primero que voy a hacer es tratar de contextualizar un poco, resumidamente, repito, esto lo subrayo, resumidamente esto no es todo, porque esto es una ciudad muy extensa. Es una ciudad de casi cuatro millones de habitantes. En este momento tenemos aproximadamente 13 millones de habitantes. Esto es una ciudad mochosa, muy grande. Entonces, en Bogotá se ha cultivado la música tropical, que es el tema que nos ocupa, en diferentes localidades. Bogotá está dividida por localidades. Estamos, digamos, en el centro antiguo, que es donde, digamos, surgió este movimiento de la música, sobre todo en los grandes salones, porque esta música no es así. Del lado, quienes conocen aquí en Bogotá, de la carrera séptima hacia arriba, pues en los años 20 y 30, sobre todo era más música de cuerdas aminas, pero agrupaciones así de música tropical no eran muy grandes. No eran salones, sino que eran más de poemas, de chiché, de esas cosas. Bueno, en fin, entonces... Vamos a tratar de... Sí, de hacer un pequeño recorrido... Sí, de hacer un pequeño recorrido... La música tropical... Tropical... Los griles de Europa, Colombia, Miramar... Eso, eso... Todo ese... Todo ese... Decimos que en Bogotá, mucho antes, prácticamente que Barranquilla se hizo el festival turístico de Bogotá en 1960, que era musical toda la noche, música tropical. Desafortunadamente, no lo pudieron hacer. Entonces, amigos, para que quedemos claro, estamos en Bogotá, la capital de la República de Colombia, y esta es una ciudad que, sin duda, aquí se ha desarrollado muchas de las obras del repertorio que trae, digamos, tropical. Llamemos tropical, que lo voy a decir en la contextualización. Bueno, voy a hablar de lo que conocemos como la música bailable de Costeña, o sea, del Caribe colombiano. Estamos hablando de géneros y estilos como el porro, la cumbia, la gaita, el merecumbé... Bueno... Solo mencionar el fandango... Los grandes... Los grandes... Lucho Bermúdez llegó aquí en el año... El 19 de mayo de 1944, sí, con la orquesta del Caribe. Pero la orquesta de Lucho Bermúdez se fundó, fue aquí en Bogotá en 1947. Entonces, Bogotá tiene mucha historia, pero muchísima, que nosotros, los músicos, los investigadores, la academia, muchas personas desconocemos, y entonces, con el concurso y el apoyo de personas que yo voy a invitar para que nos guíen un poco y nos orienten. Obviamente, les repito, muchos de estos establecimientos que vamos a conocer, ya han desaparecido, están transformados, pero la idea es... Es como... Rescatar, traer la membranza... Traer el rescate y también de resaltar que Bogotá siempre ha sido amante de la música. No nos olvidemos que en esta plaza de Julián era el paseo dominical venir a lo que antiguamente se llamaba la Retreta. Que en todos los municipios de Colombia se hacían la Retreta. Aquí la hacía la Banda Nacional, el último maestro que yo conocí director, el maestro José Rosso Contreras. Contreras. Y también la Banda Sinfónica de la Policía. Y en los parques era muy bonito ir a la Retreta Social. Siempre ha sido musical Bogotá. Así es. Y seguirá. Esto es una ciudad capital, donde hay música de todos los géneros y estilos. Entonces, aquí hay cabida para todos los colombianos, inclusive para todos los extranjeros que llegan a esta ciudad. Como nosotros que venimos acá y hacemos nuestra vida musical aquí. Entonces, amigos, vamos a hacer unas pequeñas tomas de esto para que las personas que no conozcan Bogotá o estén en otro país, observen un poco y tengan una idea de lo que es el centro, el epicentro de la Bogotá. Pues, esta es la Bogotá antigua. Esta es una ciudad colonial. La primera ciudad en Colombia fue Santa Marta, 1525. Pero Bogotá, lo que llamamos la Candelaria, esta zona allá es colonial. O sea, estamos hablando de Santa Marta va a cumplir ahora 500 años de haberse sido fundado. Esto lo fundó Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, pues, esta es una ciudad que es la ciudad de todos los colombianos. Así que, bienvenidos, acomódense que vamos a hacer un recorrido por varios lugares. Repito, resumidamente lo resalto porque esto no es todo. Entonces, es una ciudad que tiene localidades, digamos, donde se hizo música en Chapinero, algunas zonas del barrio del sur. Bueno, Santa Fe, acá abajo, hace 60 años atrás era otro barrio distinto, pero muchas zonas han cambiado. Hay zonas ya deprimidas, un poco inseguras. Entonces, es difícil hacer un recorrido por estos lugares. De pronto lo mencionaremos. Vamos a ir a algunos establecimientos nocturnos, algunos teatros, algunas emisoras. Seguramente se nos va a quedar por fuera tanto artistas, músicos, cantantes, compositores, agrupaciones. Bueno, esto no es todo, pero por lo menos es una pequeña aproximación para que no se pierda la memoria musical tropical en Bogotá. Así que, bienvenidos.